Era una dulce mañana y el chucho obeso y amorfo entró en la sala de pinta. Manchó el lienzo con sus huellas y Margarita que lo vio dijo Baja la voz que son las nueve de la mañana y voy a tener mucho trabajo. Chuchito con mucha tristeza dijo Solo soy un chucho suelo y dices eso. Chuchito, tranquilo. Eran las diez y Diego entró en la sala. Se encontró el lienzo lleno de huellas y se sorprendió un montón. Chuchito, ¿por qué me has ensuciado el tapiz? Viejo tipo, porque soy un perro. Enfadado le dio un cabezazo. Parad que os castigo. Tú no nos mandas. Y de un cabezazo la lanzó a la calle. Chuchito, ¿pero por qué la mandas a la calle? Pues lo mismo por lo que ha visto. Y le pegó un mordisco a Diego. And feel like the Academia. Y de una tarea. Y de una tarea. Y de una tarea. LAUGHTER Gracias por ver el video.